Buenos días a todo el mundo Aquí estamos hoy, jugando una vez más En el Let's Play del Late Game De la habitación de los post-its Subversión, señoras contra chaquetas Cada vez más estupendas ¿Le paso la... Vamos a volver a empezar ¿El testigo? No, le vamos a volver a empezar ¡Buenos días a todo el mundo! ¡Buenos días a todo el mundo! ¿Tarda temprano? ¡Sálvame! ¡Hora! ¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos en el Late Game del... No es tan fácil, ¿eh? Lo pasó mal, ¿eh? Vengo, otra vez ¡Hola, buenas! Aquí estamos en el Late Game de la habitación de los post-its Concretamente con el DLC de señoras con chaquetas estupendas Ahora más estupendas todavía Y le voy a pasar la antorcha a mi corresponsal de videojuegos Elf, ¿qué nos cuentas hoy? Que soy el Fangor, soy el dueño del canal Y la compañía que me acompaña es Inestimable y es Lauriel ¡Holi! Y vamos a seguir haciendo cosas extra porque el juego ya lo hemos usado Efectivamente estamos completando Porque somos completistas y ya soy completista Y tú me acompañas Sí, ya estoy aquí, along for the ride Y hemos venido a hacer trabajitos de Ati Yo tengo la esperanza que cuando los hayamos hecho todos Se abra esto y detrás sea un traje Entiendo, porque ¿para qué guardarlo en un armario si puedes emparegarlo, verdad? Quiero decir, es a ti También Vamos a coger esto ¡Qué desastre! ¡Y dale con el moho! ¡Hay más! Estas cosas se nos ha ido totalmente de las manoplas ¿Por qué les atan a Helvettinghel? Voy a dejarlo porque volví en un finlandés y me pega Helvetica es un tipo de letra Comic Sans también Efectivamente, esos son datos que os damos Ahora los sabéis Sí Estuve probando cosas y me cargué uno, dos más de los amigos de Arish, no sé Sí, bueno, tú vas matando a amigos de Arish cuando nadie te mira Como para disimular Sí, un asesino en serie muy específico Voy a matar concretamente a los amigos de Arish También me gustaría eliminar un poco a Arish Específicamente Hemos pesado Ah, por cierto Ahora que vamos a las bombas de refrigeración del CSN Ah, es verdad, el agujero El agujero cuadrado que se puede ir volando Ah, toma, sí No habrás guardado una impresora en ese agujero Se había más En este mapa todavía hay una sola Es una explorada, ¿verdad? Eh, quizá No sé No Sí, arriba de la cantera, ¿ves? No, no, estaba pensando Ah, no, vale Creo que no llegamos a ir ¿Dónde está? ¿Dónde está el mayo? Espera Que no llegamos a ir En el horno que había una parte Sí, pero O sea, esto teníamos que llegar desde el otro lado Y llegamos al centro ¿No? Ah, no En la cantera hay ese cuadrado Sí Gris que no llegamos a explorar Y en principio nos llevaría No sé si serviría para algo ¿Seguro que no llegamos a explorarlo? ¿O es esto de ascensor? Eh, cuando fuimos a la cantera Sí Llegamos, fuimos por la derecha Nuestra derecha entrando Que son todos esos recovecos y tal Llegamos, cogimos eso Salieron todas las espinas Y dirigimos para casa Vale Y no llegamos a explorarlo Me he pasado por la cantera Hay más espinas Están por todas partes Uuuu Y pongo Espinas Oye, ¿y ahí? Llegamos Cuando hicimos el backtracking Ah, es verdad Es verdad Pero luego Me acuerdo que saliste Lo curioso es que Allá hay un agujero ¿Sí? Que parece que comunica con abajo Sí Pero abajo no hay ningún agujero Que comunique con arriba Espera, antes de que te tires Saliste por aquí Y dijiste Bueno, aquí no hay nada Pero claro, no podíamos volar No, pero al otro balcón llegamos Y además arriba no hay balcón No, 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 no Pero es que sí que parece muy peculiar Que te dejen subirte a estas Bueno, pues igual es que no Pero es como muy llamativo No, no hay Algo que me dejen subirme esto No No Sí, sí, a mí me pareció Claro, yo llegué al balcón este Y dije aquí tiene que haber algo Y no Bueno Pues no Pues eso Otra cosa pendiente que tenemos de hacer Curious eran Curious Sí Y ahora el agujero este Está ahí Que comunica Con... No lo sabemos Aquí también hay moho Ah, pues igual había que venir aquí Bueno A hacer limpieza Dijo mientras preparaba su arma Estoy a las pinchar, Curritas Ah, mira Hay esas bolas de moho ahí No te dejes que te distraiga el gis La bola de moho en la pared Pues una menos En Canarias Totalmente Igual esta No, creo que son más redonditas Más como... 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 Bolitas Como globos de agua Y menos como... Rocas Estoy en la parte de arriba Que subiendo al ascensor En algún momento dijimos Ahí se puede llegar Porque hay moho Sí Estos son los típicos cubos raros De aquí hay gis Pero que no te permiten ver mucho De lo que había de estructura antes Bueno, o sea Lo primero con estos Para que me quiten la movilidad Bien pensado Pues que encima Hay como agüilla de moho Que te da como un poquito Más de asco extra Que el moho normal Sin agüilla Bueno, a mi lado Desgraciados Y claro No, normal Mal Pero el moho con agüilla Mmm Eso tiene que oler maravillosamente El asquito ¿Estamos ya? ¿Estáis contentos? ¿Ves? Que sí le parecen como más... Sí Ahí está la música de Ati No, desde este lado Probablemente cuando Acabemos con la misión Espera, para un segundito Mirad que allí Hacia arriba Hay como un hueco ahí No es nada, ¿no? Es simplemente decorativo Vale Sí, pero no puedo subir más Vale Vale, a ver Hagamos primero esto Sí Pues qué Esto igual lo he hecho Sí Qué pobre Ati Que nos canta un tango Para que nos crezcan bien Las plantas Di que sí a ti Que tú lo haces solo por nuestro Ajá O sea que se les oye ¿Qué? Mira ahí en el techo ¿Oyes? O sea, si te acercas Perdón No pasa nada Yo no he oído nada Cuando veas uno Cuando veas uno Si eso Si llegas a ver alguno Cuando nos estamos acercando Se oye como 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 sorbiendo por una pajita Cuando queda muy poco batido Y quieres ser un asqueroso de mierda Y en lugar de beberte el batido Como una persona Empiezas a hacer ahí Que da mucho asco Pues así Hola Tomasín ¿Qué tal? Venía aquí por curiosidad Aceleración de dominio Esto se tiene que poder romper Esto no debería estar aquí Yo creía que estaría Mira, ¿ves? ¿Escuchas? Ahora no estoy Voy a no estar debajo Bien Quedan solo unas Al fondo Muy bien No estás dentro a los inicios Si ¿Sabes lo que pasa? Que ahora Mira, hay una impresora ahí arriba Que ahora solo puedo ir En desatranque ¿Cómo se llega? No lo sé Suspicioso Desde ese lado Y desde aquí Igual se podía llegar Compañero Igual se podía llegar Tomasín Creía que se caía Y no lo podía coger No se oye a nadie No se oye a nadie Sorbiendo batido Se oye a la gente del GIS Peleándose Consigo misma Es algo que hace la gente del GIS Tercutirse Nada Y cantando En fines Que podría parecer Que es una cosa De Dungeons Que se utiliza Para definir Attaques de onel Pero no Es un idioma Juego Ayúdame Sí, ¿no? Está cerca Eso lo ralentizará Sí, claro que sí, hombre, sí Se ve más limpio Se ve mejor, ya, desde ya Tú lo ves y dices, mucho mejor Es el despacho de Ati Es el pasillo del despacho de Ati Ati, ábreme esto Ati, sé que me oyes Pero que te va a ver Si estás sordísimo, está ahí cantando su tango Más a gusto que un arbusto Más a gusto que un arbusto Pues, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Sé que habíamos pensado qué hacer Habrá que ir a ver a Ati A ver si A ver si nos hace el casito No Me he equivocado de boca Uy, pues Bueno, no te preocupes No te preocupes Preocúpate un poco Una cantidad normal De preocupación Vamos a decir Una unidad No, hay que llamarlo No, por supuesto Que hay que llamarlo ¡Oh! Vale, si lo barrio Es con eso También se les oye Es como O sea Se les oye Pero está justo Como en el límite De lo que En el límite De lo que se oye De verdad Y es como En plan de ¿Lo estoy oyendo O es parte de la música? Es muy guay Es muy guay De verdad que cada vez Que sale una gargola Es como en plan de Mira Un chansi ¿Ves? Un chansi Está en el suelo Y así va Una bolsita ¿Qué? Era uno de los colegas De Arish Eso Se ha puesto nervioso De montacarras O sea Uno de los colegas De Arish Era una gargola Oye Pues mejor La palmas Y te conviertes En un Pokémon raro Pues mucho mejor Que palmarla Y convertirte En un Pokémon normal Sí Si puestas a elegir Hombre Objetivamente mejor ¿Dónde va a parar? Esto también me gusta mucho Porque la primera vez Que vinimos Era la bajada En ascensor larga Y vas viendo Todos los cuerpos Una sala enorme Sí Eso fue en otro sitio O sea Esto fue solo de salida De salida Llegamos Llegamos por donde hemos venido Pero hubo otro sitio En el que sí que hicimos Una bajada de estas Ten cuidado Porque aquí es donde Empezaron a llegarnos Los explosivos De 40 en 40 Antes más al otro lado Los otros dos lados Aquí no ha cambiado nada ¿No? Ahora que podemos ver No, Arish abandonó A estos pobres Aquí hay una rampa Puertas Puertas Vimos puertas En su momento Que intentábamos Subirnos a sitios Por ejemplo esto Igual no hay nada Igual no hay nada Pero igual encontramos A Northmoor Tomándose un cafelito Parece que ahí se debe Uy Vale, no Aquí tiene que haber algo Luego subo A ver si hay algo En el otro lado ¿Impresoras? No hay tres Hay impresoras ¿Por qué has visto dos cajas? Ah, porque estás oyendo el ruido Nada, ningún ruido No, he pasado por si había algo Al otro lado Se está oyendo como alguien respirar En plan de vez en cuando Bueno, si se confirma que está Northmoor aquí dentro Pues Ajá Toma, sí No puedes No puedes intentar Desde ahí venías La primera vez ¿Te acuerdas? Que estaba blindado Y veías toda la parte Suspicio Sí, sí O sea, esto está Oye, Northmoor Vale Vale Esta pasada Vamos a ir por allí Northmoor Pero primero Miremos Somos la nueva directora ¿Qué tal estás? Oye, ¿cómo? ¿Llega muy alto esto? Joder Oye, tanto que llega muy alto Y alguien se ha molestado en romper Sí, qué sensación de déjà vu Todos los suelos Vale, creo que hemos subido por aquí Más o menos Pues nada, otro Escalera en que bajan Ajá Ajá Bueno, pues vamos lo más Arriba que podamos Y luego bajamos Pues por ejemplo Me parece muy bien Bueno Ahí vamos un ratico dando vueltas Por lo que es el tubo este Para arriba Creemos que hemos llegado A lo más alto que se puede llegar De momento ¿De momento o qué? ¿O no? Ah, pues Vale, era un error Creíamos erróneamente Esa es una impresora Justo debajo Ah, pues sí Como así No, así se esfuerza Pero no Somos dos personas aquí Para pillarte la impresora Lugar oculto encontrado Ah, hay una tele Ah, pues, 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 pues Muy bien Pues hemos encontrado una tele ¿Y una impresora es eso? Es un documento En el suelo Documento Ah Procedimiento de la tabla de surf Ah Esto también era colega Lee Ok Tabla de surf Guru No necesita procedimientos especializados Cualquier intento de utilización De los efectos del objeto En beneficio propio Tendrá como consecuencia La eliminación ¿La eliminación del objeto O de la persona? De la persona Una tabla de surf De diseño antiguo Parece ser originaria De los años 60 El objeto aumenta La autoconfianza De quien lo toca La duración del efecto Es de... El objeto llegó a la atención De la agencia A través de una gira nacional De discursos Que anunciaba que el objeto Obraba milagros Especialmente en personas Afligidas por carencias personales El curso de autoayuda Se llamaba Entablando una nueva vida El traductor ahí Mua Y lo dirigió Un individuo llamado Chester Bliss Numerosos asistentes Experimentaron Una repentina sensación De optimismo Y audacia Tras tocarle al sujeto Cuando la locura Alcanzó su punto álgido Con eventos que atraen A miles de personas La agencia intervino Se esperaron Al momento justo Los agentes Asaltaron la casa De Bliss En Los Ángeles Pero la encontraron vacía Y no había ni Ni rastro del hombre Solo quedaba la tabla Colocada a simple vista Se lo comió Vale 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 a ver Pues puntos de habilidad Y ahora No vemos nada No Siguiente piso Vale Bueno espera Está la cornisa loca esta No habrá No habrá Es hora Mira si la hay Gana No te fíes del todo Tomasín que igual cambiamos de opinión Cuando tenga que hacer backtracking y demás Yo me dedicaré a explorarlo todo Pues eso yo diría que aquí Cuando vinimos una vez buscando No me acuerdo que puñeta era Pero pasamos por este piso No es posible Ahí diceis Es ahí al fondo Uy voy Uy voy voy Pues lo ha reventado Ah claro Que son un D3 Bueno Ponle a chiquines Bueno Pues a casa A tomarse el colacao A descansar bien Que tenéis que traer Uy Eh eh Fagotirador Muévete Que tiene un D3 Pero Pero vamos a tratarle con respeto ¿Sabes? Como cuando un gatito muy pequeño Te intenta arañar Que tú finges que te duele Para que el gato aprenda Pues así Aprenda la falsedad de los humanos No Que aprenda que si araña duele Porque si no luego Cuando sea mayor Ya no se lo vas a enseñar Ah No tiene sentido Tiene sentido Lo que pasa es que Cuando es pequeñito Si araña no duele Que ese muy pequeñito Esto me suena No Aquí hemos estado Si hemos estado Si 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 No pero lo que me refiero Es que no O sea Este pasillo concreto Si es que veníamos Para la Blackrock No si veníamos Si 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 Que me acuerdo Que encontramos En alguna parte No se donde coños Un Un documento Que hablaba específicamente De que tenían algo Atrapado en la caldera Y no se que Y había como imágenes De Northmoor En En Si 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 Y ahí está El punto de control Si Vale Pues siguiente piso Mira Ahí hay una casa Ahí hay más cosas Si Esto si que no lo hicimos Porque no volábamos Claro Hay un antes Y un después Antes de tener el poder De la verticalidad Y después de tener el poder De la verticalidad Mira Pues que bien volamos Que bueno Por favor Si es que volamos Como un arrendajo Lugar oculto Encontrado Un pasillo Pues Nada interesante Muy bien No pasa nada Northmoor Le tenemos que tener Entretenidísimo Tiene que estar Northmoor En plan de Buah Que hacen esas cosas No había visto Tanta actividad Ah Hacia abajo ¿Qué pasa? Que No habrá Eso es la muerte Ya ya Lo miramos Pero A ver aquí O sea Es la muerte Sí Pero ¿Cómo es la muerte? ¿Es la muerte De verdad Rápido O es la muerte ¿Cómo? Es la muerte ¿Te has atrapado? ¿Cómo ha sido esto? No Estaba mirando A ver si podía hacer algo Pero no había nada Mira Hola Antes hemos encontrado O sea Antes hemos roto Una bombilla con la cabeza Y se ha derramado Toda la luz O sea Igual en alguno de estos Hay algo Pero no voy a probarlos Todas Lo puedo entender Lo puedo entender Yo tampoco Lo probaría Vale Se lo hemos hecho Se lo hemos hecho Espera Pausa ahí Pausa ahí Gira un poquito Esa la hemos abierto ya Sí Esa es la primera Esa es la primera que hemos visto Vale Ahí hemos estado Northmoor mientras tanto Comiendo palomitas Mirando en plan De hola ¿Y ahora dónde van? Buah Qué cosa más loca En serio Hola Qué fuerte Para Northmoor Somos como una serie De Netflix Pero mejor Ese pasillo Lo habremos visto Desde el otro lado Pues claro Tiene que estar aburridísimo Sí Aquí habíamos venido A hacer otra cosa La agencia en general Entreteniendo a gente Es bastante terrible Sí ¿Tú crees que le hicieron Vídeos de marionetas A Northmoor también Para explicarle las cosas? Pues te voy a joder En plan En plan En plan En plan En plan En plan ¿Cómo hacer Si a tu agencia Te ha atrapado Dentro de un calentador Y ahora eres Básicamente La caldera Siete Me falta uno Lo de a ti Me ha dado dos Y este me ha dado dos No creo que a ti Tenga otra cosa Pero Vigila tu barra De salud en combate Y si ves que te vas a morir Intenta no morir ¿Ve? Si te disparan Que no te den las balas Es un buen consejo Nunca hemos entrado aquí No hemos entrado aquí Para nada Que yo soy para nada Oye coño Que estás por otra vez Igual sí Igual sí Igual sí que Ah no, no Porque ahí hay una impresora Sí Ya lo intentamos Que fue la primera vez Que cogí un trozo de esto A ver ¿Qué será? ¿Esto qué será? ¡Pum! Me explotó en la cara Bueno pues Puede ser una impresora Pues oye Tomasín Sí O sea que va la videotexto Porque será el lugar oculto Y todo esto lo estamos haciendo Con nivel de acceso 6 Tomasín Imagínate las que te liaremos Cuando tengamos nivel de acceso 9 Como un médico cualquiera Los médicos A ti Tómate un respiro A ti quiere que nos tomemos un respiro O sea Nos han dado una misión O sea Es lo que ha dicho Turritas Que Ah pues la La tengo y ya está A ti ¿Qué hago? Si algo y en Ah no Vale Igual tengo que salir del juego 5 minutos Y volver a entrar En esto consiste Ser el conserje Ah pues bueno Pues si vas a tener un ratito Estar tranquila Turritas ahí Me parece bien Echad una siesta Haces bien Mira que le ha llegado La misión al cerebro Esta no tenía papel ni nada No pero su cabeza Le ha dicho Voy a descansar Ese es un traje No podemos ver nada Sí que lo es Sí que lo es Bien Bueno Supongo que un ayudante De conserje Necesita el uniforme adecuado Cada cual se alegra Por una cosa En esta vida Oye Te puedes volver a acercar A el sofá Y volver a sentarte Es que me parece Que tu rita se merecía No ¿Y esto si quieres Tienes de abrirse? Shhh Lo heo Ya está Tienes de abrirse Pero cuando los matas No cuando no has matado Todavía a nadie ¿No? No se me da No se se me ha agarrado Si no hubieras matado a nadie Si no hubieras matado a nadie Todavía te parece Pero bueno Supongo que si hubiera una gargola Abrías a mí Si Hace ilusión No se me ha agarrado Es por ser que me matan No me matas No me matan con frecuencia Me mata el turista perdido Como mi edad se llamara Ay si Si Primero Multilanzar 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 Y luego volar más Uuuuh Volar más Mientras usas lanzar Pulsa LT Para llevar más objetos LT Vale está Un poco Ah vale Tengo que pulsar cada vez Me recupero Pero Te has dejado un mod Ahí en esa esquina O no Una cosa he decorado Nada Y Los tiras todos O sea que es como Un lanzar mucho más hard Si Me gasta el triple de energía También Lo cual es Importante de saber Pero Ay no he mirado Si también se me recupera Cuando solo llevo uno encima Eso si que es guay Pero bueno Mejor La forma cargable Del arma de servicio Es un arma Y hace movida El Buar te la dio por algo O sea Cúrratelo un poco Tú también De verdad Te lo tengo que explicar todo Ahí es de las que O sea Tira granadas Efectivamente Y duele Si te da la granada Así que Pone explosiva con B Hostia colega Oye Bueno vamos a acabar Esta pantalla de carga Cuanto antes Vamos a mirar Hacia otro lado Nueva ropa Nueva ropa Nueva ropa Bueno Bueno I mean Es básicamente Coger el sex appeal De turritas Y tirarlo Por el váter Y luego desatascar Ese váter Y sacar el sex appeal De turritas Pero 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 no Es un traje Es un traje Es un traje Lo tenemos Y eso Mira la que bonita es Ay por favor Mucho mejor Qué bonita Si es que es súper bonita Emily ¿Tienes algo nuevo que decir? Yo no me acuerdo Emily Hemos pensado Que no nos hemos dado Mutuamente la turra En mucho tiempo Vamos a darnos ¿Recuerdas al señor Tomasi? ¿El jefe de comunicaciones? No El jefe en el que se convirtió Está en contención Cerca de la plataforma giratoria Yo me ocupo Esta vez no se me escapará ¿Vamos a por él? He recibido informes Sobre su curioso uso del lenguaje Y su internación Al repetir los balbuceos del GIF La diferencia biológica De comportamiento Entre individuos corrompidos por el GIF Es fascinante Me pregunto Si podría catalogar Los datos que has estado haciendo hasta ahora Ajá Y ahora se va a lo suyo Bueno, estas cosas ya las hemos leído Sí O sea, lo que ha sido nuestra misión Sí Debería irme Bueno, cuando quieras Una cosa que no 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 Es un poco loco Que haya tardado tantísimo En ocurrirseme Estamos en la sala del consejo O sea, esta sala Es la sala de dirección Donde dirección hablaba Con el consejo Y sus putas madres ¿Ah, sí? No lo sé No lo sé ¿Cómo se llama en el mapa? Esta sala Sala del consejo Vale En los paredes Hay cuadros de todos los directores hasta ahora Sí Incluido Northmoor Creo que es este Bueno Creo que Northmoor es un... Sí, sí que lo es ¿Cuál? Ese es Northmoor El de la derecha de todo Y arriba debe estar Trench Y a la derecha estamos nosotros Estaremos cuando muramos Ajá Entonces, ¿Echa para allá? Entonces, ¿Cómo qué aspecto tiene Northmoor? Perdona, ¿Poder? De eris no señoras No, claro que de eris no señoras Y de eris no persona No blanca, no señor Ah, pues yo pensaba Sería otro Es que como a veces hemos visto un cuadro De Trench dándole la mano A un pobre señor con gafas Pensaba que Northmoor sería Sí, de Northmoor habíamos visto foto en algún sitio Mmm... Se lo ha reconocido Pues solo no se han hablado de Northmoor No se han hablado de ningún otro director Tal como son los directores de este sitio Igual cambian cada 20 años O sea, ya no es... Salvo Northmoor Seguramente nadie se acuerda de anterior Están perdidos en la memoria ¿Quieres ir a por Tomasín? ¿O no? No, no, no Te pregunto ¿Quieres ir a por Tomasín? Por mí sí Venga Venga Tomasín Revengeance Now with more Tomasín Cerca de la plataforma giratoria Que es la mejor forma de llegar Recuerda La del pasillo de tránsito Sí Tomasín Le vamos a pegar una paliza Y aún así Seguiremos diciendo Tomasín Te vamos a ofrecer las impresoras Hombre, claro Porque el plan es Le damos una paliza Y luego le vamos jodiendo a las impresoras Así progresivamente Tomasín, sabemos que estás muerto Pero sabemos que te jode igualmente Que además sabemos que Tomasín Ha estado entrenándose rollo Rocky ¿Sabes? Con un montaje de ahí De Eye of the Tiger Desde la última vez que nos moñamos Hasta ahora Que igual se ha convertido en gargola O algo por el estilo Pues igual se ha convertido en gargola Igual ha echado alas De la rabia que nos tiene Cerca de la plataforma En cuanto a Tomasín Que está corrompido por los keys Contención, plataforma giratoria Ah, los avisos de luces Parpadean Y eso sí que es el ruido de una gargola No, son Tomas Son Tomas Entadines Tiene sentido Es hasta poético Que Tomasín se traiga a Tomas Entadines Y hagan entre todos Como una gran unión De Tomasines ¿Sabes? Como un castell Si había enemigos debajo Porque se han ido Igual Han visto a la espina Y han dicho Oh fuck Oh no Yo creo que también Creo que no había Una especie de dado gigante No, no Esta puerta estaba cerrada Que es donde estaba Ah Entonces vinimos de ahí ¿Ese es el vertedero? Sí ¿Y este es el otro lado? Ajá Y es un pedazo SMA de Sterling SMA de Sterling Tomasín 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 Ahí estás Hola Tomasín ¿Cuántas veces has soñado Compartirme en la cara a Tomasín? Sé sincero Sé sincero Digo, muchas Ay, qué bonito que eres Oye, por cierto No te he comentado Pero mi Windows Está haciendo cosas raras Está bien que Que aparezcas ahora Porque te quería preguntar ¿Sabes lo que ha hecho Tomasín? Tiene un montón de Ha perdido Ha perdido las mangas flotantes Sí Y tiene mucha armadura Creo que no estamos preparados Para esto Eso está haciendo algo Creo que cuando están con armadura Les tienes que tirar movidas Ya, pero A veces no me las he hecho Igual con el multilanzar No te lo esquiva todo Porque el problema Es que tiene Para esquivarte un par Siempre Así que tiene de pronto Tiene un color rojo Que le brilla en la frente Tomasín Una tontería Que me asalta Si mi ratón Es de estos que tienen Bolita Y saco la bolita ¿Puede seguir funcionando? No, no por nada No es como si ya Hubiera sacado la bolita O me la hubiera comido Es hipotético Es para una amiga ¿Sabes lo que creo Que hay en esta sala? Que si es verdad Y lo he visto bien Me parecería Increíblemente apropiado Y lo más mejor Que ha hecho este juego Como cinco impresoras Me preocupa un poco Esto de que Tomasín Allá me ha cargado Que te falle el Tomasín Esos tres que te siguen vida Sí, una cosa Lo que iba diciendo Me preocupa un poco Que Tomasín Perdiera la camiseta Y ganara poderes Sienta un precedente Preocupante Y por cierto Yo creo Que sí que estamos Preparados Para esta movida Porque ya me lo he cargado Dice Porque te lo has cargado Y lo has hecho muy bien Porque eres muy crack De estas cosas Y porque Todos son de nivel 5 Que no creo Que sea una lucha fácil A nivel 5 Tampoco Creo que es una movida Gordísima Ahora Ahora ¿Estás empezando a pensar? Ya sabes como soy Optimista Confío mucho en mis capacidades De moñar cosas Igual que confío en mis capacidades De aburrir a las ovejas Tienes que quedando bien Ya está Ya está Oye Que lo has hecho muy bien Vamos a reventar Todas las impresoras Venga 1 2 1 2 Y ya tenemos título Para el capítulo Reventando impresoras No Tenemos que Conseguir un título Que refleje Que le hemos Sobado la cara A Tomasín Por un lado Y por el otro ¿Sabes? En plan Clash Clash Podemos vernos subir aquí Esto es un poco como En el vertedero Creo que también Estaba hecho así Sí, en el vertedero estaba también Supongo que lo hacían así En plan Replicaban Creía que era láser O algo En el estilo Replicaban Un objeto O sea Un suceso mundial alterado SMA de Sterling Sterling a mí se me suena mucho A mí también Hay más impresoras abajo Prueba Subirte encima de las rotas Estaba mirando que no hubiera más No hay nada Es una roca Nada Supongo que Uy Me he olvidado de flotar Supongo que habrá Algún texto En alguna parte Que nos explicara cosas ¿No te has visto más impresoras? Eh Hacia Ahí había Pero igual era un texto Porque ese Ah Es una radio Pero es de música Nada Nada Arriba ya lo hemos mirado Menos de las que podría haber Tomás Menos de las que podría haber Tomás También te digo que yo entiendo Que este hombre lo que hizo fue A juntarse igual con sus impresoras más queridas ¿Sabes? Las que imprimían mejor O tenían menos Problemas con la tinta Resumen de Sterling Un objeto paranormal apareció en un campo a las afueras de Sterling Colorado Cerca de un cartel publicitario de No hubo heridos entre la población civil Aunque se ha denunciado la desaparición del perro de una familia desde el suceso Pues eso es un drama Eso es un problemón Las autoridades locales llegaron al lugar y empezaron a enviar órdenes por una línea De comunicación interceptada Usando varias palabras clave de interés para la agencia Entre ellas La agencia envió agentes de la oficina local que llegaron al lugar dos horas después De la policía La situación quedó contenida y comenzó el análisis El personal de investigación de la agencia llegó al día siguiente para examinar el objeto Al cabo de días de evaluación se trasladó el objeto a un camión cerrado con paneles Roca Negra integrados Y se transportó a la sede de la agencia mediante el sistema de transporte subterráneo Que lleva a la casa inmemorial No es especialmente interesante Bueno, como resumen A ver, es un resumido Es un resumen, sí Es una resumición Había este objeto, desapareció un perro Y se llevaron el objeto y ya está Sí Igual en la habitación hay más cositas Esto sigue siendo la otra vez Sí, bueno Pues esto es una habitación Y desde esta habitación podemos asumir que miraban la roca con intensidad Audio, impresora Ah, esta debería ser la favorita Esta era la impresora especial de todo así Estaba escondida Los testigos locales informan de un destello brillante en el campo Hacia las ¡pup! La luz no vino acompañada de ningún sonido Las autoridades locales supusieron que el objeto había caído del cielo Pero el análisis reveló que simplemente se había manifestado Vaporizando la tierra que lo rodeaba con un ¡pip! Intenso, lo que explicaría la luz que se vio desde la ciudad El objeto es una esfera hueca de material rocoso El análisis estructural del material no ¡pip! ¡pip! registrado Parte de la esfera está rota Como si algo ¡pip! del objeto El objeto permaneció inactivo desde que llegó a la agencia El departamento de comunicaciones emitió un comunicado de prensa Según el cual el objeto era un pequeño meteorito A la vez que usó el programa América de Noche para ¡pip! Vease el episodio 92 Ya asumo que es el que tenemos al lado Supongo Creo que es la nave en la que llegó Goku a la tierra ¡Ah! Pues bien puede ser Yo pensaba que era un dado de 12 y alguien se había cebado muchísimo en la partida de rol Dicen que los dioses jugan a los dados con... Estás escuchando América de Noche El programa que llevo 29 años Está tapando el velo que separa la realidad de la ficción O tapándolo más Gracias por escucharnos He recibido un montón de llamadas que informan de un meteorito en Stirling, Colorado Dicen que se ha estrellado una esfera Que gran tamaño en las afueras La pausa ha sido dramática Supuestamente, agentes del gobierno lo han retirado Nos encontramos en Colorado No muy lejos de Stirling El equipo de América de Noche y yo, que no formo parte del equipo Hemos viajado en coche hasta la zona Ni que decir tiene que no tardamos mucho en encontrar restos de metal esparcidos por el campo Se trata de otro ejemplo de objeto volador no identificado Un ovni Que se ha estrellado en la Tierra El hecho de que el gobierno se llevará a las pruebas Aprovechándose de la escasa luz que hay de noche Indica que son más que probables visitantes de más allá del planeta Casi Incluso, más allá del sistema solar Entra en nuestra página web para ver las fotos que tomamos de los restos de la nave Mientras las miras Nuestros patrocinadores quieren decirte algo Pronto vuelve América de Noche Este capítulo ha sido patrocinado por el Buró Federal de Control Que es el que paga todos nuestros capítulos Yo esperaba un patrocinador rollo los de Lo que esa roca no tiene ninguna rara Eso estaba pensando No parece tener nada roto Igual se ha arreglado Que espera un patrocinador como los de Los de Welcome to Night Vale Que hagan una cosa rarísima No, no, no está roto para nada Igual está roto por abajo Y justo la cara que no vemos Bueno, tendría sentido que hubieran tapado No, probablemente han tapado la parte La han atado bien para que no salga Pero... Habría estado bien aunque fuera a mirar No sé ¿Qué salvo del Tomasín? Como capítulo No, no, en general Como... Después de todo lo que hemos encontrado Y demás Llegar aquí es como... Pues salió a la piedra Pero le hemos partido la cara al Tomasín Que es todo aporta... Aporta brillo y da espionador Eso sí Estoy manteniendo... Estoy manteniendo la mirada... Alta para no tener que poner aviso De luces parpadeando Y viene la espina en plan Yo quiero joder a todos los... Me he olvidado Mortales Sí, también Lo de luces parpadeantes tenía un nombre... Epilepsia Epilepticos Epilepticos Es que no me salía Me he quedado bloqueadísimo Hacemos una cosa Nos asomamos Justo asomarnos Al laberinto del cenicero Vale Tengo la la con Emily pero vale Y paramos luego después Sí, justo en el laberinto Y así en la siguiente Empezamos el laberinto Y no nos distraemos Efectivamente, efectivamente Evitar distracciones Es algo que se nos da muy bien Lo hacemos estupendamente Una misión de Dati Una Y ir al cenicero Y bueno, pues han pasado cosas Pero hemos encontrado la ropa menos sexy de la Tierra Entonces hemos tenido que hacer cosas con ella Ignorarla mayormente Hola, Emily Tomasín ya no mor Me he matado Perdón, olvidaba que era compañero tuyo No importa, me caía mal Ese no era el verdadero Tomasi Él murió a manos del Gis Ah, o sea, el Gis los mata Tienes razón Es solo que no quería ser insensible Casos como este El sentimentalismo es una debilidad, Jessie Primera lección de la agencia No creo que nadie vaya a llamar sentimental a Emily Es para que te vayas haciendo la idea De que tu hermano está muerto No quiero decírtelo así, turritas Pero yo de ti me iría despidiendo de tu hermano O sea, no te lo ha dicho Pero te lo ha dicho Sí ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Eh? Ya estás avisando Lo ha hecho Que si no lo das por muerto Cuando lo tengas que matar con tus propias manos Te vas a ver mal Vas a subirnos esto, por ejemplo Ah, sí, me parece bien Hacer amigos siempre es buena idea Hombre, podemos Tres creo que con esto O ir directamente a Por los pesados Ya veremos Dominar a los pesados Hostia, se me va a ver Me da súper útil ¡Cállate! Vale ¿Investigación? Sí Es el mejor sitio Dimensional Research Baja a ver Mapa en medio de investigación Hacia La dominita del cine cero División de ritual Sí, investigación central Que es el que está más arriba Y voy volando Ah, bueno, vale Bien pensado Lo que pasa es que investigas en central Siempre está Parece que hay un centro comercial En tres días antes de navidad Y por eso voy volando Ya, pero vas a ir volando Y van a venir volando 25 tomasines explosivos Y van a hacer como las pantallas de golondrina Y te van a aparecer en la cara A intentar Soy más rápido Rápido Vamos a... Cosa del truquillo de saltar más alto Las planticas Ahí tan monas Es un poco seco y ya para allá ¿Ves? 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 Ya yo digo No puede ser Que nos vayan a dejar tranquilos No puede ser Eso es algo que no pasa No pasa Pero ángel mío Que tiene nivel 3 Que esto es como un ratata de nivel 1 Veniendo a partirte la cara Cuando te acabas de salir de la liga Pokémon Es que te da pena Aquí miramos alrededor Y no había otras plataformas Que se vieran Ah, sí se ven Pero no llegamos No Desde esta no Vale, vale No Era desde... Otro sitio Ah, que no lo hemos ni comentado Pero la última vez Estuvimos en el... En la parte del DLC Uy, mira ahí a Polaris En la parte del DLC Que toca con el Alan Wake Y dijimos No queremos más Esto es muy pesado Y nos fuimos No lo hemos dicho Porque nos rayó O sea, no pasa nada Pero nos fuimos ¿Había un punto de control aquí? No había ningún punto de control Y no estaba el carrito de Ati Esa parte no la lo quiero Rota Habla con el consejo Si tienes que avanzar ¿Cuántos callejones sin salida hay? ¿Qué? Hay que encontrar a Ati Que a veces... ¿Sabes que te comenté? Que a veces hacen esto De poner el diálogo Un poquito antes de lo que toca O sea, primero Torrita se tendría que haber dado cuenta De que es un laberinto sin salida Que es lo que vimos La primera vez que vinimos Ah Pero en lugar de esperarse A que lo descubramos nosotros Torrita suelta su diálogo Que está muy bien Torrita, es que te queremos mucho Ese papel de pared Ese papel de pared no puede ser Como los cuadros Que debía de romperlo ¿No? Vale O sea, cuando llegamos No había punta O sea, había una pared aquí ¿O no había esto? Sí, había una pared Completamente O sea, esto era un pasillo Que llegaba hasta ahí Hasta la primera sala O sea, no estaba lo de Ati Esto estaba seguro No estaba un montón de cosas Básicamente Pero entonces esto ya no funcionaba Probablemente sí funcione Hasta que encontremos a Ati ¿Ves? Ah Igual Ati nos da alguna indicación De cómo De cómo funciona Ahora parece que ha hecho algo nuevo Porque ha cambiado el sonido Es que va cambiando Vale En vez de correr a lo loco Intenta ir Hacia donde la música de Ati Estamos buscando a Ati Ah, yo creía que tenía que ir A mantenimiento Cercando al consorje Ah, fuck Vale Yo he entendido que no Que había que Bueno, esto ya para el siguiente capítulo Entonces Sí Eh No sé, quedamos aquí Con el tango ¿Es un tango? No, lo que sea Es un tango cantado en finés Cosa me parece loquísima Por cierto, lo podéis buscar en YouTube Os pondremos el enlace Os pondremos el enlace, ¿verdad? ¿De qué? El tango de Ati Ah Que está en YouTube ¿Ah, sí? No sabía Cantado por... Pero si te lo pasé Y me dijiste que estaba muy chulo No Claro Esto no ha ocurrido Evidentemente, ¿no? Esto no ha ocurrido Yo al menos no me acuerdo Para nada de esto Bueno Que... Ahora entiendo Por qué se llama Tango finlandés Porque se llamaba Tango finlandés Antes de que tuviera Nada que ver con Ati Esta misión Y parecía un poco En plan Tango finlandés Claro, Ati Pero Ati no estaba en la misión Y era muy confuso Pero bueno Os dejamos Y ya veremos La semana que viene Qué hacemos en general Nos vemos Y ya Tango finlandés La semana que viene